Que se cacu quiere que le dé Con leche, pero de coco, poco perdido No me pregunte pa' donde voy No me pregunte que voy a hacer No me pregunte que voy a hacer No es por nada malo A mí es que no me gusta Es que no me gusta A mí es que no me gusta Tiene que confiar en tu compañero Tiene que confiar en tu compañero Debes entenderme porque te quiero Debes entenderme porque te quiero, te quiero No María, yo pasé todo el tiempo, se estaba No María, yo pasé todo el tiempo, se estaba Tendadito yendo a la japa y tu tis pa' ti Tendadito yendo a la japa y tu tis pa' ti Así, 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 así Pero tengo que buscarle la corrida en la japa Pero tengo que buscarle la corrida Al cacu, al cacu Y lo que trae ese muchacho Al cacu, al cacu Mami, mami, que los leyes Tampoco jugando la chen A los sopinos Ese cacu quiere que le den Se la bebé, se la bebé todita Se la bebé todita Se la bebé, se la bebé todita Ese cacu quiere que le den Tiene que confiar en tu compañero Tiene que confiar en tu compañero Debes entenderme porque te quiero Debes entenderme porque te quiero, te quiero No María, yo pasé todo el tiempo, se estaba Sentadita yendo a la japa y tu tis pa' ti Sentadita yendo a la japa y tu tis pa' ti Al cacu, al cacu Al cacu, al cacu Mami, mami, que los leyes Tampoco jugando la chen A los sopinos Y tú sabes la leche que se bebe el bochito, muchacho Ese sí traga Ese cacu quiere que le den Se la bebé todita Ese cacu quiere que le den No querías que un coca, bebé que un coca Al cacu, muchacho Al cacu, tengo que buscarla, tengo que buscarla Tola loca Al cacu, y dice así Al cacu, al cacu, al cacu Al cacu, al cacu, al cacu Al cacu, al cacu Al cacu, al cacu Y dice así Barca, barca, barca Barca, barca, barca